10 famosos que lo perdieron todo Y cuando digo todo, me refiero a todo Todos sabemos que administrar nuestro dinero no es fácil En especial cuando se trata de celebridades Las cuales un día estarán al tope de su fama Y al día siguiente, quizás nadie lo recuerde Al igual que la cantidad de dinero que una vez tuvieron Claro que después de desarrollar un gusto por los juguetes caros Y aquellas grandes fiestas Es difícil mantener esa billetera cerrada Pero vaya que estas personas sí que se volaron la barda Verán a lo que me refiero Número 10 Este se trata de un caso especial Ya que el famoso y carismático actor Brendan Fraser Se declaró en quiebra en 2013 Parece sorprendente ya que el actor protagonizó Varios blockbusters de la década de los 90 y de los 2000 Tales como George de la jungla, al diablo con el diablo, corazón de tinta, viaje al centro de la tierra Y por supuesto la trilogía de la momia Saga que lo disparó al estrellato Sus ingresos en aquella época rondaban los 200 mil dólares Sin embargo, todo ese dinero era drenado por gastos profesionales Intereses, impuestos, pensión, hipotecas, pólizas de seguro y gastos de jardinería ¿Gastos de jardinería se gastaba 10 mil dólares al mes solo para pagarle a sus jardineros? Vato te estoy hablando en serio, este es un negocio de millones Afortunadamente la carrera de Fraser está tomando un segundo aire Recientemente ganó un Oscar a Mejor Actor por la película La Ballena Y una participación en la película Los Asesinos de la Luna Dirigida por Martin Scorsese Y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro Todos esperamos que su carrera siga en ascenso El simpático y carismático actor Chris Tucker se las ha visto difíciles en los últimos años Pues tres años después de haber sido nombrado el mejor actor pagado de Hollywood en 2007 Chris Tucker no consiguió quitarse de encima el servicio de impuestos internos El cual es mejor conocido como el IRS Claro que con tantas distracciones, en lo menos que pensaría es en pagar mis impuestos Esto es broma, paguen sus impuestos ¿Con esa quedamos o grabamos otra, señor Zad? Pero cuando el IRS pidió a Chris que pagara los 11 millones de dólares que tenía trazado La única forma de salvar su trasero fue vender sus dos mansiones que se encuentran en Florida y en Los Ángeles El IRS tomó todo su dinero y lo exprimió por completo Número 8 Este es uno de los casos más ridículos de este top Y créeme cuando te digo que realmente es ridículo ¿Recuerdas el año 2012, verdad? El año en que supuestamente se acabaría el mundo Pues gente normal como tú y como yo pensamos con razón que eso era un poco imposible Pues adivinen qué, esta linda joven Heidi Monash y su esposo Spencer Pratt Pensaron que gastar todo su dinero antes de que el mundo se acabara era todo lo correcto Si, así como lo oyes, se gastaron más de 10 millones de dólares según ellos antes de que murieran todos Número 7 El caso de Natasha Lyonne es un poco triste Ya que luego de una serie de encuentros con la ley y varios problemas de salud Incluyendo hepatitis C y un pulmón colapsado La actriz de American Pie y Scary Movie 2 Terminó viviendo en la calle Después de perderlo todo En los últimos años ha comenzado a retomar su carrera como actriz Y consiguió un papel exitoso en la popular serie de Netflix Orange is the New Black Y protagonizó la serie llamada Muñeca Rusa, también de Netflix Número 6 Courtney Love es un caso específico Ya que después de la muerte de su esposo Kurt Cobain Courtney cayó en una espiral de depresión Cuando por fin salió de luto Se encontró con un mundo lleno de deudas Se vio obligada a vender su casa Y finalmente el 25% del catálogo musical de Nirvana Para salir de su agujero financiero Está por demás decir que los fans de Nirvana Estuvieron contentos con esta noticia Pues Courtney no es muy querida entre los fans de esta banda Número 5 La sensual estrella de Baywatch Pamela Anderson Ha tenido muchos altibajos en su vida Y eso se nota a simple vista A pesar de eso Siempre se las arregla para mantenerse a flote Claro que ayudada de su cuerpo Para conseguir un poco más de dinero Sin embargo Luego de remodelar su casa Por 1.1 millones de dólares Y un sinnúmero de billetes verdes Endeudados en impuestos Claro que sí El ISR haciendo de las suyas una vez más La rubia se vio obligada A declararse bancarrota En el año 2012 Número 4 ¿Quién no conoce a la estrella de la exitosa saga de Blade Wesley Snipes? La estrella de acción Ha hecho un poco de pasta en su carrera Pero aún no está claro en qué la gasta Pero al parecer no la gastan impuestos El actor tuvo que declararse en quiebra en 2016 Justo cuando fue acusado de evasión de impuestos Acumuló una factura del IRS Por 12 millones de dólares en 6 años Y tuvo que pasar 3 años en prisión Ojalá que su nuevo cameo en Deadpool y Wolverine Le haya ayudado a salir de esta situación Número 3 Lindsay Lohan tuvo un año muy difícil en 2012 Pues la estrella infantil e ícono adolescente Tuvo que pagar impuestos El IRS congeló todas las cuentas de Lohan Debido a que debía 236 mil dólares Incluso después de un préstamo De su coprotagonista de Scary Movie 5 Charlie Sheen Por un monto de 100 mil dólares Aparte de los problemas de droga de acción de Lohan Esta terminó endeudada con todo el mundo Ha tratado de retomar su carrera Sin embargo No ha podido tener un éxito hasta ahora Número 2 Aunque no lo crean Pues sí Otro caso más de impuestos Nicolas Cage Siempre ha sido un hombre de palabra O al menos eso parece Pues el actor se ha comprometido A pagar hasta el último centavo De los 14 millones de dólares de impuestos Que le debe al gobierno norteamericano ¿Cómo? Pues simplemente vendiendo Las innumerables mansiones Los aviones y yates Y básicamente Todo lo que tiene Y que ha acumulado En sus más de 150 millones de dólares En ganancias A lo largo de su exitosa carrera Al igual que Fraser Nicolas Cage Ha tomado un segundo respiro en su carrera Aunque no al nivel de éxito de Fraser Cage Se mantiene a flote Con buenas y entretenidas películas Número 1 Antes de morir El rey del pop Michael Jackson Se endeudó con el gobierno De los Estados Unidos Debido a que su mansión Costaba 10 millones de dólares Anuales de mantenimiento Gracias a esto No fue sorpresa Cuando se declaró En bancarrota Pero al ser nombrado El artista más exitoso En el libro de Guinness De los récords Hay que preguntarse Qué fue lo que pasó Para que esto sucediera Cuando no pudo pagar El préstamo de 25 millones de dólares Para el rancho Neverland No tuvo más remedio Que tirar la toalla En 2007 Vaya que Está claro que hay que cuidarnos De la gente que nos rodea En especial Cuando eres famoso Soy millonario Y hasta aquí llegamos Dale like si te ha gustado el video Y comparte con tus amigos Sígueme en mis redes sociales Y suscríbete al canal Para ver más videos como este Hasta pronto